ah con la canción de él el citao y su curao es el movimiento todos los manes que fuman su hierba los manes que me meten a la hierba los me avisa a los montañitas tu me avisa aguanta, aguanta no me veas, no me veas, no me veas no tengo pena mami no te va a pasar nada oigo, este pambiente lo que le meten a la hierba santa lo que le meten a la hierba santa lo que le meten a la hierba santa tu ya este pambiente manda abolicial sueltame ya sueltame ya sueltame ya sueltame ya el gobierno tu veas tu veas yo lo que le espera el gobierno el gobierno todo hayversis pero start ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!